El pasado 16 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Tolerancia. Las Naciones Unidas lo celebran con el fin de fomentar el respeto y el diálogo entre nosotros. Nos fuimos a hablar con jugadores y fanáticos del fútbol nacional y ellos nos contaron sobre el respeto en estos partidos. La función de las barras o hinchadas en los estadios de fútbol es apoyar a sus equipos y alentar a los jugadores en las buenas y malas. Lamentablemente hay barras que no siempre se portan así. Algunas se han convertido en grupos dispuestos a defender el color de su camiseta de cualquier manera, incluso con violencia. Soy Dennis Martínez y soy hincha del Walter Ferretti. Hola, soy Freidel y soy de la Barra Kamikaze. Somos una barra, pero además de una barra somos una familia. Y si nos abrojan a uno de nosotros es como que estén abrojando a un hermano o a un familiar. Bueno, realmente algunas ocasiones son físicas y otras ocasiones son verbales. Realmente a veces fuera del partido, a veces fuera de las canchas, se encuentran dos tipos de barra. O un chavalo de una barra y otro chavalo de otra, incluso mujeres, que agredemos, pero no es verbal, no es físicamente, sino que es verbal. Y en las ocasiones cuando son físicas es, por ejemplo, cuando hay inseguridades, por ejemplo, dentro de los estadios. Cuando, por ejemplo, en el estadio de Diriamba los policías dejan salir a la barra del Diriangén y entonces no nos protegen como deberían de proteger. Ir al estadio para ver un partido debe de ser para divertirnos y entretenernos. La violencia está de más. Alguien que comparte esta opinión es uno de los jugadores más valiosos del equipo Walter Ferretti. Hablamos del arquero Denis Espinoza, mejor conocido como El Pulpo. Bueno, la verdad que es lamentable. Nuestro país no se escapa, nuestras barras aquí a nivel nacional no se escapan a esa falta de tolerancia. Siempre terminan habiendo disturbios, dañando el espectáculo, tal vez dañando también la integridad de algunos fanáticos que llegan con sus hijos, sus esposas a ver un partido o seguir a algún jugador de su preferencia o algún equipo. No solo los hinchas sufren con estos pleitos, también los aficionados y deportistas la pasan mal. Los padres de familia no llevan a los niños por la falta de tolerancia que tienen las barras después de los partidos. Que no se veía de armar porque ocasiona conflictos y después hay muchas muertes y derramamientos de sangre. Esas barras son de mal gusto porque pierden el espectáculo del deporte aquí en Nicaragua. Si realmente queremos que el fútbol nacional tenga más seguidores, es necesario tener estadios seguros a los que pueda ir toda la familia sin miedo a ser golpeados. Bueno, siempre que apoyen al equipo, cantando con sus gritos, alentando al equipo, creo que es lo que más nos llega a nosotros como equipo, es lo que más logramos escuchar y hacer tolerantes ante cualquier incitación a la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!